Música En el lugar Un equipo que viene allá Donde casi termina llantas En las fronteras del estado de Tabasco Rancho En vela En la familia de la bodega Chamos de todos los kilos Al comitán de Domínguez En la familia de Bermúdez Nada más y nada menos Que el rancho El laurel Comitán de Domínguez Y en la parte de acá Señoras y señores En la familia de Lasco Cantor El equipo de Santa Fe Tercer día de actividades Y nos encontramos en la quinta charreda clasificatoria Del tercer torneo Rancho San Rafael 2015 Que tuvo como sede El lienzo Oscar Ulick Canter Que se encuentra En la capital chiafaneca Presentando hermosísimo ejemplar En la línea de los vallos Rayas de mula Oscuro El cuadro ayudó a que César de la bodega Registrar una punta de 14 metros en tres tiempos Realizó bien la cala en los lados y medios lados Sin embargo Al regresar al cuadro principal El charro Se apoya en la manzana de la montura Como lo vemos en las imágenes Motivo por el cual Es descalificada la faena Para Rancho Laurel Para esta competencia Manolo Bermúdez toma las riendas En la cala de caballo Para Rancho Laurel Inició con una punta de 9 metros En un tiempo Y lo manda Y se mete de esta forma Trabaja para 4 puntos Por el tiempo 3 por los metros excedentes Y le pagan únicamente Los lados de 3 cada uno Para 33 4 de infracción Para un total de 20 euros Tratando de encontrar Agua en este lugar Nación número 3 Santa Fe Y el hombre es Luis Arias Rancho Santa Fe También sustituyó Calador Ante la ausencia del doctor César Velasco Luis Arias Presenta caballo propio Para registrar 12 metros En dos tiempos Colocar 20 de base 3 por las marcas 6 por los metros excedentes Y le pagan con dos cada lado Y uno Los medios Para 35 Registra 3 infracciones Para que su cala quede de 32 Al momento de los piales Hugo Rincón coloca el primero En su segunda oportunidad Para darle 20 puntos A Santa Fe Mientras que en la tercera oportunidad César Guerrero coloca unidades A los comitecos Con Santo Madero de 20 Más 4 de relleno de madera Para un total de 24 Rancho en dólar Sumó puntos buenos Hasta colas César de la bodega Trabajó para 17 unidades Donde su mejor cola Fue la tercera De 12 Con 2 de distancia Para 14 Marco Toledo Fue el mejor colador Con 8 Su mejor cola Fue la primera oportunidad De 10 Alejandro Centeno Tiró para 15 Rancho Laurel Fue el mejor De la charreada Con 65 unidades En el tumbacuero Manolo sacó 22 puntos Y su mejor cola Fue la primera De 10 Su papá Manuel Bermúdez Ayuda con 17 buenos Y su mejor cola Fue la segunda Registrada de 10 Mientras que el zurdo Jegurrueda Coloca 26 En su segunda Tira 12 Con 2 de distancia Rancho Santa Fe Luis Arias Tiró para 23 Su mejor cola Fue la segunda De 12 Con 1 de distancia Mientras que Marco Antonio Borrás En la segunda oportunidad Trabaja para 6 puntos Y en tercer lugar José María Pérez Tira cuero Para 30 unidades Su mejor cola Fue la primera De 10 Por la redonda Y 2 Por la distancia Marco Toledo Presentó buena monta De toro Con base de 14 Le pagan adicionales Por el pretal De Tente Mosso Quitar Berijero Levantarse Junto al toro Bajarse Sin ser lazado Y 2 por tiempo Borrado en los cajones Para un total De 20 En la terna Luis Plata En su primera Oportunidad Coloca 10 De base Con 9 De floreo 2 por su Primera oportunidad Y uno más Y uno más Para colocar Bozal Mientras que Miguel Burillo Para coger el pial Le pagan Con 10 De base 5 de floreo Y uno Por su segunda Oportunidad Para sumar 36 Para Rancho El dólar El dólar Hugo García También entregó 20 puntos En la bonda De toro En la terna Acumulan 55 unidades Gracias al Lazo de cabeza De 6 Martínez Caballero Con 10 De base 12 De floreo 2 por su Primera oportunidad Y uno más Por colocar Bozal El pial Correspondió A Rafael Aguilarijo Quien acumula 10 de base 14 de floreo Y 2 por su Primera oportunidad Jesús Ruiz No pudo quedarse Arriba del toro Y la terna Fue consumada Con cabecero De Toño Díaz Con 10 de base 10 de floreo Y 2 por su Primera oportunidad Hugo Rincón Ocupó 10 de base 9 de floreo Y 1 por su Segunda oportunidad Rematando con Efecto Para una terna De 44 unidades Antes del Gineteo de Yegua Rancho El dólar Tenía 103 puntos En la monta De Greñuda La chimo El trufia Toledo No tiene problemas Para apaciguar A la bruta Para ganar 11 puntos En las manganas A pie Luis Plata Coloca par La primera Con base De 12 8 de floreo Remate De bigotona Y 1 punto Por chorrear A cuadriles En la tercera La historia Es con 12 De base 8 de floreo Remate De máscara Derribar A cuadriles Pero con 4 De infracción Para manganas De 17 puntos 3 de tiempo Ahorrado Por terminar En 3 minutos Con 50 segundos Ayuda a su equipo Con 41 puntos Miguel Murillo En las de a caballo Cuaja En su segunda Oportunidad Con 12 De base 6 de floreo Y remate De máscara Para 18 puntos Le pagan 1 Por ahorrar Tiempo Rancho Se apea Con 9 puntos G.U. Rueda Pone 2 manganas A pie La primera Con base De 12 10 de floreo Remata De rodada Y agrega Uno más Por chorrear A cuadril En su última Echó toda La carne Al asador Para una mangana De 26 Con el tiempo Ahorrado Alcanza Los 50 puntos Parecía Que Laurel Se metía A la final Para refrendar La corona Del 2014 Pero en las de a caballo No hubo suerte Para Saint Martínez Caballero Rancho Santa Fe Acumulaba 157 Antes De la Voluntad De Bruta Rafael Roque Entregó La mejor Jibeteada Del certamen Con base De 18 Agregando Los siguientes Adicionales 3 Por el Pretal De Gaza 2 Por las piernas 1 Por quitar Berijero Y pretal Así como Por tiempo Horrado Para 26 Antonio La Chiquilla Díaz También presenta Dos manganas Inicia Con 12 De base 12 De floreo Remata De bigotona Chorrea Cuadril Pero con 5 De infracción Para 20 Puntos En la Tercera Y última Oportunidad Repite La dosis Solo que Ahora Remata De máscara Y ayuda A su equipo Con 46 Unidades Una Dos En Ascara Y la Reina Señoras y señores Hugo Rincón Se llevó la tarde Al presentar Las tres Manganas A caballo La primera Con 12 De base 7 De floreo Remate De máscara Y rinde Para 19 Puntos En la segunda Su base Es de 16 7 De floreo Remata Giranda En sentido contrario De las vueltas Y rinde Para 23 Unidades En tanto Que la tercera Es de base De 14 7 De floreo Remata De bigotona Y con ello Termina la faena Con 64 Puntos De la segunda De la segunda Puntos De la segunda Con 64 De la segunda Con 64 Puntos De la segunda Y ya le están Mandando prendas Calificación de la tercera Rancho el dólar envía a Miguel Murillo al paso de la muerte, lo ejecuta de 23 para que su equipo termine con 197 puntos. Hugo García de Rancho Laurel realiza un buen paso con base de 20, le pagan 3 por hacerlo en el primer cuarto, 2 por los reparos para 25 unidades, que son insuficientes para que su equipo se meta a la final al acumular apenas 278 unidades. Rafael Roque realiza el paso de 22 para que Santa Fe se meta a la final con 315 puntos. Informó para Galope Tendido, Ivana Huerto.